¿Por qué llegaste a borrar silatrices de mi corazón? ¿Por qué llegaste de nuevo a las noches son maravillosas? ¿Por qué sin ti la mañana tu amor hace apagar mi sol? Un millón de rosas, ¿por qué has hecho conmigo? Rosas, de mi amor has pedido, si te has llevado el dolor Un millón de rosas, rosas, ¿por qué has ganado conmigo? Rosas, ¿sabes lo que has vencido? Enamorarte mi amor Rosas para amarte, para hablarte de mi amor Rosas para hablarte de amor ¿Por qué llegaste a mi vida? No existen las tardes lluviosas ¿Por qué llegaste a borrar cicatrices de mi corazón? ¿Por qué llegaste de nuevo a las noches son maravillosas? ¿Por qué sin ti la mañana tu amor hace apagar mi sol? Un millón de rosas, rosas, ¿por qué has hecho conmigo? Rosas, de mi amor has pedido, si te has llevado el dolor Un millón de rosas, rosas, ¿por qué has ganado conmigo? Rosas, ¿sabes lo que persigo? Enamorarte mi amor Rosas para amarte, para hablarte de mi amor Rosas para hablarte de amor Un millón de rosas Y con mucha sabrosura Un millón de rosas Y vamos bailando, vamos bailando ¡Eso! Un millón de rosas